Mi definición personal de éxito, pues imagino que un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Pues yo creo que mi mejor aliado ha sido el sentido del humor. Características básicas para triunfar hoy en día. No tengo ni idea. Ahora, imagino que para algunos es la constancia, para otros es como seguir el instinto, para otros es la suerte. O sea, me encantaría pensar que fuese el trabajo y ya está, pero creo que es un mix de muchas cosas. Si el éxito fuera un look, para mí sería cualquier look con el que estés cómoda. En mi caso, un total black. Por mi carrera he sacrificado, no lo llamaría sacrificio. Mi carrera me ha permitido vivir en países diferentes y eso sí que es cierto que dejas cosas, pero encuentras otras.